¡Epa! 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 Soy yo tu mano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Por ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico y te van los regones Hoy te dedico y me van los regones Hoy te dedico y me van los regones Soy mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico y me van los regones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico y me van los regones Hoy te dedico y me van los regones